Buenas, buenas cabros, como han estado, sean bienvenidos a un nuevo video para este maravilloso canal Cabros, como vieron en el titulo, vamos a estar probando unas palomitas de los gringos Ya que, por lo menos aquí en Chile, nunca había visto una de estas tipo de palomitas Incluso, casi nunca como palomitas, obviamente Igual, si vean un ligero cambio entre el audio y la cámara Es que, me regalaron un micrófono Y lo transformé Y, con respecto a la cámara, ahorro un poco y me compré uno Pero ese no es el tema, hoy día vamos a ver el tema de los palomitas de los gringos Ya que siempre había visto este tipo de palomitas, por ejemplo, en las películas y todo eso Pero no hago más relleno y que comience este video Que entre la intro Y ya volvimos Y estas son las tan, estas son las palomitas Que como pueden ver, son algo así Son así Tienen esto, que si se lo preguntan de cómo las conseguí Bueno, en mi cumpleaños, que no hace mucho fue mi cumpleaños, fue como hace más o menos Cuatro días, fue el 19 de noviembre No estoy muy seguro cuando salga este video Y también ya había grabado otro video Pero ese aún no lo termino de editar Y decidí subir este primero Bueno, y espero que les esté gustando la calidad de los videos ahora Perdón si se ve un poco oscuro y es que no hay mucha iluminación Bueno, en mi caso es que estas son las palomitas Como pueden ver Vamos a hacer un pequeño unboxing Vamos a bajar, perdón Este es el mouse En el computador Uh Si, se ve el unboxing del PC de la Junete Bueno, voy a mover este un poco Bueno, y estas son las palomitas Vienen con esta Tiene los tres sellos O sea que no es nada sano Bueno, pues nada Bueno, entonces vamos a abrirlo Ok Ok Así viene, viene en un empaque Así dice acción ¿Qué es acción? O sea, ustedes deben saber Viene con unas letras en... No, en español Precaución Aquí dice Precaución Contiene aceite y vapor caliente Caution Contiene hot lighting Dice la... Envoltura del celofán Revolver Overware Remover Ah Celofán Bueno, no sé que es eso Pero... Así es Aquí viene Ay Bueno Así es Así más o menos es Esto Chinga No hice la portada Me esperan un momento Que voy a... Voy a hacer la foto Del inicio Me esperan un momento Que voy a sacar una foto Bueno, ya Ahí habré sacado la foto Me había olvidado No me acordé Pero ya ahí quedó mejor Bueno Allí viene Viene con un par de instrucciones Que si quieren O sea, la leen Pero obviamente Ustedes no leen nada Generación Perdón si se escucha Un poco bajo Perdón Ok Voy a... Ahí Perdón si se escucha Algunas palabras Que están Ahí Hablando Ok Entonces Así viene Y voy a cerrar la ventana Ok Verigua Ok Así viene Y viene con un par de instrucciones La... Abre Abre por aquí Instrucción De preparación Papi Instrucción Quita la bolsa De celofán Remover Top hopper Coloca la bolsa En el centro del horno De microondas Con el panel amarillo Hacia abajo Cocine Cocine Por un minuto A tres minutos Minutos No utilice el botón De palomita de maíz No utilice el botón De palomita de maíz ¿Eso qué es? Espero que salga bien Porque solamente tengo uno Y fue Eso Bueno Escuchen bien Escuchen bien Detén el horno Del microondas Cuando haya De la Haya De la Cocción Excesiva Puede causar Que el contenido Se queme Ok Cuidado Caliente Disfruta Ok Perdón si me Un poco bajo Perdón Ok Bueno pues así viene En esto Ok Solamente Tengo que meterlo Al interior Del microondas Y ya terminamos Pero ya Vamos Al microondas Y volvemos Mientras Acción Épica Charararam Bueno cabros Ya estamos Acá en la cocina Pero no Si se escucha Un poco De eco Por de cada momento Donde me quedo callado Me quedo callado Me da vergüenza Porque mi familia Estaba del otro lado Bueno espero que se me Esté escuchando bien Así no voy a tener Que subir El audio de este video Si lo viene Un poco más fluido Es que tiene una acción De entre El piso Pero Bueno Creo que se alcanza No No se me va a caer A ver Tienen que lo voy a hacer Claro Ok Estamos Igual se ve el crono Ok Vamos a abrirlo Perdón si estoy un poco nervioso Es que Tengo miedo Que se me caiga Todo esto Bueno En las instrucciones Dice que Quede Tres minutos Entonces vamos a dejarlo Tres minutos Acompáñenme Vamos a dejarlo aquí Ok Vamos a dejarlo Tres minutos Vamos a dejarlos Perdón si se está Escuchando un poco abajo Es que no se Como se va a estar oyendo Perdón si escuchan A mi tarjeta Allá afuera Y tuve que cerrar la puerta Ok Vamos a darle Ok Voy a poner esto En cámara rápida Para que no sea tan aburrido A mi tarjeta Venga Pues Subtitulado Ojo, ojo, escucho un po, eh, acá traje una fuente, una fuente, voy a ponerle, oh, 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 oh. Oh, se está inflando, se está inflando, ok, se está inflando, ok, está que termine, ah, está inflado, no sé si debería pasar eso, ok, vamos a dejarlo aquí en un minuto, que falta un minuto. Yo cerré, perdón por eso, espérame que aún me falta un poco, ahí va, ahí va, ahí va, no ven, huele a palomita, huele a palomita, huele a palomita, huele a palomita, ok, huele a palomita, ok, hasta que termina, hasta que termina, ok, ahí está grabando, déjame grabar, ok, aquí vamos, déjame poner, ok, voy a dejar el micrófono aquí, para que no moleste. Ahí, esperemos que, huele a palomita, huele a palomita, huele a palomita, huele a palomita, perdón si he escuchado fuerte, bueno, voy a sacarlo, huele a palomita muy, muy fuerte, ¿cierto, hermano? Dijo que sí, voy a dejarlos ahí, como dicen en la instrucción, tengo que sacarlo con cuidado, ya que trae aceite, y está caliente. Ok, aquí está. Dijimos un poco el aceite, eso, o es chocolate. Ok, retomando con lo que estaba diciendo, pienso que acá está un poco quemado, ok, no está tan caliente, no sé por qué, pero está quemado, creo que es azúcar, creo que es azúcar, entonces, eso nomás. Voy a cortar un poquito, bueno, fíjate que me vea bien, me vea donde estoy, se vean las palomitas, ya. Bueno, como no pueden olerlo, es un olor medio suave a palomita, no es tan fuerte, pero igual está bien, ok. Algo me dice que va a salir vapor, entonces lo voy a abrir con un cuchillo. Ok, claro que se me está escuchando, que se vean las palomitas, está caliente, la bolsa es dureza, la bolsa es dureza, ok. Muchas gracias. Vamos a cortar. Miren. Las palomitas. Ok. Ok. , ok. Son browns. Vienen aceite igual. Vienen muchos. Ok. Ahora no huele tanto a palomita Huele un poco raro Huele un poco raro Ay, quede todo aceitoso Bueno, espero que se me esté oyendo Voy a hablar un poco fuerte ¿Me ve? Bueno Aquí están las palomitas No se ven muy aceitosas Para nada El dolor no huele a nada Están un poco salados Están buenas Están ricas pero están saladas Prueba Están saladas Están saladas Lo que faltaron aquí De quien falta para que lo pruebe Y saber que les parece Vamos a verlo Bueno, aquí van a ver a mi papá y a mi hermana Como si les gusta o no Bueno, papi, pruébala Realmente deliciosas Te felicito Gustavo Están un poco saladas Ahí está Y bueno, cabrón Como acaban de ver Eso fue Las palomitas Como la hacen los gringos Perdón por ese movimiento Sé que en el oído Se escuchan muchas partes Donde se escucha muy fuerte Pero no es mi culpa Ok Es que aún no sé manejar muy bien El micrófono que tengo ahora Pero vale la pena Vale la pena Perdón si se mueve de repente Como pueden ver Cambié de lado mi habitación Que no te lo voy a mostrar Porque está un poco desordenado Y me va a mamá Me retas y no mostró Mi cámara de nada En los videos Sí Cuando hago las cosas Tengo que ordenarlas Así no No, no Queda mal Perdón por si hay movimientos Mi perro está ahí Ya chinga su madre Me necesita mi perro Ok, perdón Si se escuchó raro Bueno, pero Esas son las palomitas Perdón por ese corte que hubo Mi hermano No quise aparecer Te voy a fundar por Twitter Pero no, está bien Está bien Si no quiero aparecer Está bien Y bien Ahí está mi papá Mi papá Lo probaron Está bien, ¿no? Las palomitas Estaban buenas Estaban saladas Pero Estaban bien Pero Estaban bien Pero Bueno Pero Esta parte siempre es para despedir el video Tal vez el video Queda un poco largo Para hacer unas palomitas de microondas Pero Eso nomás Y también Este es otro día He tardado dos días en hacer este video Probablemente sea otro día para editar esto No creo O sea Hoy es 24 Es 24 De noviembre Y tengo una guía pendiente Bueno Perdón Si alargué un poco esto Le voy a hacer algunos cortes Pero bueno 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 Ya Terminando el video Sí Lo siento Por alargar tanto Estas partes Sí Perdón Perdón Lo siento mucho Y por si acaso En este video Voy a estar subiendo El video Del PC De la Junae O sea Porque ya me llegó Y Lo estarán viendo En muy poco tiempo Estoy terminando de editarlo Aparte Tengo otra parte Sé que hacerlo Entonces Si me ven Con algunos cambios Es porque eso Ya lo había grabado antes Ok Lo había grabado Ya hace como Más o menos Medio mes Como desde el Mes pasado Grabe la parte Después del unboxing Y eso no más Quiero terminar esta parte Bueno Ya despidiendo Este video Gracias por verlo Agradezco mucho El día de hoy 24 de noviembre Ya somos Veinti No Setenta y tres Suscriptores Según por lo que me acuerdo Somos Sesenta y tres Suscriptores No Setenta y tres Perdón Sesenta y tres Suscriptores Somos El día de hoy Y muchas gracias Probablemente este video No lo veo a muchas personas Pero No me importa con que tú La aprecies Y dejes tu like Que apoya mucho Que me dice que A la gente Si le está importando Lo que estoy haciendo Se aprecia mucho Pero ya despido De este video Recuerda que te dejo El Mi Instagram Mi página de memes Y la cuenta que yo Tengo personal Y si quieren Las puedes ir a ver Tengo Mis dos cuentas La personal Y Mi Mi cuenta de memes Si Quieres ir a ver Chispots Si quieres Ahí te lo dejo Y también te dejo Abajo en la descripción El canal Y mi amigo Juan Que Juan Te mando un tremendo saludo Espero que Hayas llegado a esta parte O si no Mándame un whatsapp Diciendo Pito Y también Últimamente Me he dado cuenta Que el Que el director De la escuela Porque yo estoy En una escuela pequeña Ve mis videos Es algo raro Es algo raro Pero bueno Ya llevo Tres malditos minutos Grabando esto Perdón Lo siento mucho Es que Es muy bonito Me siento cómodo Hablando Siento una cámara Que luego Lo van a ver gente Perdón Estoy alargando mucho Esto Perdón Ok Ya No se olviden Suscribir Y activar la La campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Perdón Si Me salió un gallo Perdón Si se escucha Algunos ruidos Perdón Pero El micrófono No se va a escuchar Mucho Y espero que estén Apreciando Lo nuevo Que estoy informando Este canal Igual Es lo más Bueno No perdón Para eso Bueno ya Me despido Perdón Me confundo mucho En esta parte Ya Bueno Gracias por ver este video No te olviden suscribir Lo repetí Pero Gracias Nos vemos En otra ocasión Bye Hey